¿Cómo viene la jornada? Bien, bien, con mucha tranquilidad, la verdad que, como decía recién, muy contentos, no hemos tenido un solo conflicto, un solo problema, y eso creo que le hace muy bien a la democracia y le hace muy bien, por ende, a la ciudad. ¿El acto eleccionario está siendo tranquilo? ¿No tienen faltante de boletas? ¿Está todo normal? No, para nosotros todo normal, la verdad que muy contento, estoy recorriendo, agradeciéndole a todas las autoridades y fiscales de todas las fuerzas políticas que hoy quizás le quitan tiempo al descanso, a la familia, para fortalecer la democracia y que para que todos los neuquinos puedan elegir con total tranquilidad. Con toda la alegría que le hemos aportado a la campaña y creo que el día de hoy nos ha tocado un día bien de los nuestros, así que no tenemos nada de qué quejarnos, al contrario, todo muy bueno y con mucha felicidad lo tomamos.